Esto es todo lo que hay, el pana viste de Gucci El pana dripeando ice, boteando como Duki El pana vive en Milán, tiene una cancha desvana Un es héroe nacional y antes le llamaban Pussy Oh por Dios gente, cuánto tiempo que no estoy aquí hablando con ustedes Después de ya casi unas 3 semanas desde los del fandom de Tanjiro Wow, ha sido muchísimo, ya han pasado cosas que ni se lo han creído Estuve en el concepto en el escondionza Hice una canción de la lluvia inspirada que puede ser el copyright Ese es mi puño, ese es el copyright Hasta adentro me comió el copyright Pero bueno gente, hoy estamos acá con algo distinto otra vez de lo normal Que me invitaron a una boda de Discord, una boda de roleo Donde se casaron nuestro gran amado Zenitsu Con nuestro... No puedo, es muy fuerte la verdad Con nuestro gran querido Ren Goku Wow, la verdad es que me encanta, me encantó La boda fue increíble, de hecho vais a ver aquí algunos cuantos mejores momentos Creo que quiero recopilarlo en 10 minutos o 15 minutos de verdad No, yo creo que es para poder monetizar y poder comer Ah no, todavía no tengo los mil Y gente, muchas gracias porque llegamos ya a los 300 suscriptores Ya no nos falta nada así para llegar a los mil Que me quede calvo Ah, ¿qué? ¿No sabías esa apuesta? Así es gente, si antes de que se acabe el año Porque la hice con mis amigos Así de... Si antes de que se acabe el año Llego a los mil suscriptores Ven esta melina de león Ven esta barbita Pues le van a quedar calvo Me va a quedar calvo Y la apuesta se subió a algo No voy a estar calvo así sin más Si me crece el pelo me voy a rapar Tengo que estar calvo durante un año Pero aparte de esto chicos Vengo a invitarles algo rápido A un nuevo servidor de Discord No es mi servidor de Discord oficial Es de unos amigos Pero aquí tienen Es este Discord de acá Donde hay gente que imita voces como la mía Que pues ya saben que hago adecu Hay un par de voces más Nos están invitando A ustedes para que vayan acá Abajo En la descripción Si veis Discord Únete a la red de Discord Únete Sé parte de esa gran familia La invitación obviamente es libre Todos los que puedan seguirnos A este momento Van a estar abiertos Van a estar abiertos Así que nada gente Yo aquí me voy a despedir Ah no sin antes También decirles Que toda la gente Que estuvo ayudándome en el Discord Va a estar aquí patrocinada En sus canales Algunos tienen en Twitch Estos tienen en Youtube Patrocinan en Instagram Van a estar aquí abajo en la descripción Ustedes vayan y apoyen Así que una vez dicho esto Con esta Me han sido Te lo juro ¿Por qué tengo tanta barba? Ah no Barba quien dice Aquí mis compas van a decir Ay barba la tuya Uff Pero mira Mira hijo Esto es con esfuerzo Esto es de dos meses Que no te rasuras ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Y si Hace mis ojeras de acá Siempre me las veis Pero bueno Hasta luego Me jodidamente Te lo juro No te rasas ¡Bravo! ¡Perfecto! ¡Tí, ti, ti! ¡Tí, ti, ti! ¡Tí, ti, ti! ¡Tí, ti, ti! ¡Ah, ya estoy! ¡Ya, ya! ¡Wanda, ese güey es la verga tocando! Ese estuvo en el talero de Dionza Es un master, es un amigo mío Tremendo capo algún día tengo que hacer el vídeo Denle like si más me gusta quieren que escuchar ellas sus canciones en disco yo lo contacto y ahora pues bendiga vuestro amor conyugal que os consagra un día santo de bautismo y enriquezca hoy y de fuerza a este sacramento peculiar ahora vamos con los novios joven cenizo quiere recibir como esposa a mordis y promete serle fiel en la prosperidad y en la adversidad en la salud y en la enfermedad y así amarla y respetarla todos los días de la vida correcto mordis quiere recibir como esposo a cenizo y promete serle fiel en la prosperidad en la adversidad en la salud y en la enfermedad y así amarlo y respetarlo todos los días de la vida yo mordis momichi acepto ya cabrón hable bien si ya perdón correcto el señor confirme su bondad y consentimiento de abues manifestado en esta iglesia y este ritual se ha bendecido no sólo por nosotros sino por cada presente que se encuentre ahora quiero pedirle a cada uno de ustedes que de sus votos pues bueno este yo a rengoku lo quiero mucho y él ha sido una de las personas que más me apoyó en haberlo conocido y ese y pues bueno no y no más pues quiero estar con él porque es una gran persona y siempre me ha demostrado la gran que bonito ahora sigamos con los votos los votos de la joven mordis yo no la verdad es un rollo pero esto es muy bonito porque él es una gran y me ha ayudado a prosperar mucho como soy y es no sé cuánto se esté grabando o tal cosa pero algún día llegará es muy bonito algunos centímetros más tarde yo ve que tal príncipe de los saiyajin bendice estos anillos para la para el senitsu y el rengoku espero que les vaya muy bien en su relación y prosperen como pareja y aquí les traigo los anillos del planeta bellita un gran honor el que nos concierne tener tales anillos ahora joven senitsu proceda a ponerle los anillos a por el anillo a no 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 chato o sea esta es nada más llegó un amigo me dijo vente únete y me invitaron y ya yo soy el de cucachondo el que si quieren ver ese vídeo está aquí abajo en la descripción solo que ahí estamos guardando silencio y aquí me voy poniendo música de fondo en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de ellos asterisco lo ves asterisco yo te amo mordis que vivan los novios para que ya me silenciaron vivan vivan nuevos novios y 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 Despertábamos nuestro lado heroico pues Nos salía de todo mejor y si era esas cosas Zenitsu hermano en verdad te deseo mucha Suerte con Rengoku yo sabía que Nesuko no era para ti hermano porque pues no Pero Rengoku y tu yo sabía que Hacían una conexión una gran Chispa la verdad es que fue increíble Y hermoso la verdad les deseo mucha Suerte a los dos recuerda amigos si necesitas Ayuda con alguien como de rayos como yo Ya sabes siempre tendrás con quien contar Un abrazo a todos y les deseo Un Detroit Smash Bueno bandita después de eso pues de ustedes Ya saben lo que sí o no o sea la boda Todo eso un par de tragos y lo demás Y aquí pues como Deku y yo aquí Vengo a contar un par de cositas pero bueno Ya después de eso que tuvimos con esa gran Boda simplemente hubieron otras más solicitaciones De más de nuestros compañeros de acá del Discord También nos cantó más canciones Nuestro amigo del piano y hasta Ahí gente hasta ahí no supimos nada más Hasta que después de rato Nos pusimos a hacer un par de memazos Un par de buenas bromas Tom Holland vino y nos contó unos chistes Así que nada Espero que les gusten los buenos chistes Y nada nos vemos después de rato Así que un saludo Adiós ¿Qué tiene de diferencia? Un saco de bebés muerto Y un Lamborghini ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? El Lamborghini no lo tengo A ver, a ver ¿Qué pasó? No vuelo, no vuelo ¿Qué demonios? Qué buenísimo tuvo ese Returbio la verdad Returbio, returbio El Deku quiere contar un chiste El Deku tiene un chiste muy antiguo Pero quién sabe si se lo sepan A ver Dale, dale Se abre el telón Sale Jack Sparrow con una bolsa de harina Se cierra el telón ¿Para qué Jack Sparrow quería la harina? ¿Para qué? Para pam pam Para pam pam Para pam pam Para pam pam Delea la control está Que Desgraciado Malísimo, lo hago Malísimo Buñado Buñado por pendejo Malísimo Algunos centímetros más tarde Dale, Pequeta Yo tengo un chiste Batman le pega a Robin Y Robin le pega a Batman ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? ¿El muro? ¡El chiste! No te... No me lo... Te lo juro que no me lo esperaba De todo lo que me podía esperarme Estaré borracho Pero los hago reír Hijos de su puta madre ¿Os acordáis de este buen meme Que subieron De Kakaroto y Vegeta? ¡Pues de los creadores De Kakaroto Venizana mi dolor Llega Deku Venizana mi dolor Patentado por Mexipanas Deku ya no aguanto este dolor No Vegeta ¿Acaso te dejaste manipular Porque ella te dejó? ¿Por qué ella te dejó? Deku ya no aguanto este dolor Venizana mi dolor Joder pero que buenísima rola Hago este llamado Para que tú vuelvas Has flipado eh Mi nombre es Tanjiro El padre Tanjiro Y gracias a todos Los que están viendo este video Espero que hayan disfrutado Y que se despidan los demás Vanos en el Discord El más corto de todos Bueno gente Espero que les haya gustado Este video improvisadísimo Ya saben que a veces Yo grabo cosas así Porque nada más Y para la próxima Chistes con el Capitán América Para la próxima Vaya chistes en Dime Dime Vegeta Hagámoslo una vez más Vamos a hacerle una vez más Para despedir este hermoso video Me quedé insatisfecho Sí Vegeta ya no aguanto este dolor No Vegeta ¿Acaso te dejaste manipular Probabilidad Y por qué Goku se fue con ella? Deku vale Kitana Mi dolor Quien es la cura De este amor Pero que buena rola Joder Hago este llamado Para que tú vuelvas Y pico Ya no me ha faltado Que Vegeta dijera No se olviden de suscribirse Y darle like al video A ver 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 Y me convertí en el padre Ahora me tocan 10 cocas Banda número 1 Ven bandita Fíjense Conocí a Dios En un talento En concursos Y ahora soy Y ahora soy padrino De boda con él Así que nada gente Si quieren más videos Con el Discord nuevo Que estoy aquí con ellos Que vamos a hacer Muchas cosas Sus podcasts Va a estar Nesuko Chan En su Twitch Que lo van a tener aquí abajo En la descripción Y nada gente Ya saben que a veces Subo videos raros Pero bueno Espero que les haya gustado Esos memes Esos graciosos Tengo que editar este video Va a estar piola La edición de este video Así que Un abrazo Y nos vemos Aunque todo fue distinto Porque fue en Discord Pero bueno Hasta luego